He desplazado aquí a Igoyo de Camargo, Bezana en ese límite, a Autor La Esprilla y tengo aquí a una de nuestras jóvenes promesas, que también está deseoso de carreras, pero que ya están casi casi, ya está haciendo la temporada, una mini temporada o una preparación para ese 2021 que esperemos que sea larga como la de costumbre, una temporada, un año completo de pruebas. Mario Asenjo, como digo, muchísimas gracias y bueno, ahora hay que hacerlo del codo, ¿verdad? Digo que no tienes o no tienes ganas de carreras, me imagino que sí. Pues como todos, estamos que nos comemos todo con unas ganas de ponernos los arneses increíbles. Oye, de lo malo malo, ya has podido hacer dos pruebas, que hay muchos compañeros, tú y yo es aquí en Cantabria, bueno, todos tus compañeros todavía no se han vestido el mono de correr, bueno, los que fueron a Zamudio. Sí, sí, tengo la suerte de decir que ya has podido correr, ya solo correr, decir que has podido correr una prueba en un 2020 que estamos viviendo, es un auténtico privilegio y encima ya dos pruebas y camino a la tercera, que enseguida tenemos Haizkibel o Cieza a ver qué pasa, a ver si se puede llegar a hacer, pues sí, pues sí, me siento un privilegiado. Y bueno, ¿qué sensaciones has tenido? Me imagino que las normales, las de volver a empezar a correr después de una gran intertemporada o mejor, de un gran parón. Sí, la verdad es que las sensaciones, pues bueno, pues el primer día de entrenos ahí en el Bellón, en Madrid, pues te montas en el coche y metes la primera sexta y dices, guau, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Pero bueno, gracias al circuito de Dani, aquí en el Cartín La Roca, hemos podido estar entrenando un poco la pretemporada y la verdad es que eso ayuda bastante. Donde sí que había ambiente de carreras y no era puntual para el Campeonato de España, era la semana pasada en Aida. O sea, estaban casi todos y ahí sí que se vio vuestro ritmo. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte en la subida a Aida de tener una gran inscripción digna de un Campeonato de España y bueno, pues la verdad es que hemos podido medirnos, hemos podido probar cosas, carreras así gustan. Oye, antes estaba un poco pensando, ya nos conocemos hace, casi te conozco de niño, no te voy a decir de tus orígenes en el karting, cuando en esa trayectoria siempre nunca se sabe, pero ¿siempre tenías elegido en tu proceso de adaptación del mundo del karting acabar en la montaña? No precisamente, o sea, yo empecé en el karting desde bien chiquitín porque al final es la mejor formación que pueda haber y a día de hoy le agradezco infinitamente a mi padre y a mi abuelo que me hayan dado esa oportunidad y más que nada todo lo que me he inculcado. Nunca he tenido un claro objetivo, pues de pequeño pues lo típico, la Fórmula 1 es lo más, ves a Fernando Alonso, ves a Michael Schumacher, ves a Hamilton y lo flipas, por así decirlo. Y luego pues te vas al mundo de los rallies y los rallies pues también me apasionan. Entonces la montaña ha sido como el paso de poder salir un poco de los circuitos. Llegó un día en el que a José María Collado, a Mai, no sé si lo conocéis. ¿Quién no le conoce? Sí, sabía que tenía un CM. Le dije, oye Mai, es la parecida dentro de poco, ¿qué te parece si me dejas tu coche? Y me dice, sí, 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 para adelante, sin problema. Y bueno, al final a mi padre le pareció una locura y decidió alquilarme un carcross. ¿Sabes qué pasa? Que a tu padre le pareció una locura porque sabía lo que iba a conllevarlo Todo ese presupuesto y presupuesto, ¿verdad? Entonces pues gracias a Dios conseguimos, tuve la suerte de por, no sé, como se juntaron los astros. Exactamente. Porque en ese momento salir de los circuitos para mi familia era impensable, era una locura. Y bueno, pues gracias a Dios a día de hoy y tengo la suerte de poder decir que estoy corriendo la montaña. Básicamente también hombre de vulcanizados Oznaya, me imagino que también un poco influye ese apoyo, ¿no? Sí, bueno, todavía me acuerdo mi primera carrera en la parecida, allí con un carcross que fui a correr, mi abuelo por las asistencias viendo los CMs, viendo las barquetas y decir, esto hay que llevar uno para casa, pero ya. Siempre has tenido, lo hemos podido ver los que te hemos seguido, siempre has estado tu abuelo detrás apoyándote y casi como jefe de equipo. Sí, sí, el sí y el palante al final es el primero en ponerle, sí, sí. El año pasado tuviste la suerte de estar en el equipo, enrolado en el equipo de Teo Martín. Un auténtico equipo, un equipazo con gran presupuesto, me imagino que te sentirías muy a gusto en él, ¿no? Sí, bueno, de hecho este año seguimos con ellos, hemos renovado el contrato y sí, la verdad es que llevar un nombre así en el coche me enorgullece bastante. Oye, has podido ver el parking que tiene él, el garaje, no es este como este, estos son turismos de a pie, pero aquellos son turismos pero de carreras, de verdad, ¿no? Sí, nada, ver aquello es una auténtica pasada y a cualquiera que le gusten un poco los coches va allí y se le ponen los ojos chiribitas. Oye, ¿y por qué coche de aquellos cambieras tu CM? Me vais a llamar loco, pero a mí me gusta lo moderno y a mí el polo gol radical que tiene allí de Oyer con el que ha ganado el Mundial, lo vi y me quería montar en él ya. A ver, tírenle un tiento, digo, oye, que el CM también vale y sube y corre muy bien, ¿eh? Sí, 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 sería la leche. Me imagino que los planes pasen por las carreras que puedas disputar a medida que vaya pasando la temporada, que no queda mucho para que acabe. Bueno, estamos ya casi en el mes de septiembre estamos, que quedan tres meses, por así decirlo, que seguro que este año toca diciembre correr alguna, ¿eh? Pues ojalá, ojalá que en diciembre podamos seguir estando montados en el coche, que no nos pongan más hincapié y no nos retengan más y sobre todo poder seguir corriendo. Antes, al principio de la entrevista he dicho que eres integrante de la Generación Cántabra de Jóvenes Progresas, que tenemos a ti, tenemos a Minguín, a Óscar Sarabia, por ejemplo, a Álvaro Iglesias, etcétera, que el futuro está garantizado. No nos podéis defraudar, ¿eh? Pues hombre, esperemos... Que es un placer, yo le quiero decir que es un placer seguiros y viendo vuestra progresión. No, la verdad es que, joder, pues sentirme dentro de ese grupito, por así decirlo, pues gusta mucho, me enorgullece y la verdad es que se lo agradezco en general al público cántabro. Y hay que desearle suerte a Minguín, el paso que ha dado. Antes has dicho, cuando tú empezaste a salir de los circuitos a la montaña, sí que parece que él también, después de ese Santander Cantabria que hizo en su última edición, el paso que ha dado es importante, que este fin de semana en Portugal, desearle suerte, ¿verdad? Sí, la verdad es que el año pasado el cabronazo, él tuvo un año increíble, fue el más rápido, se lo ganó, era el que más ansia tenía de ganar y le deseo lo mejor. La verdad es que ojalá este fin de semana al Raleo Portugal le vaya todo bien, como se merece y pues le tengamos dentro de poco donde todos quisiéramos. Mario, te voy a decir una cosa, yo creo que además él no para de correr, es un poco porque ha estado en Zamudio con el Escore MK, va a estar en Rodagüera, parece que va a tener ganas y a ver si ahí tiene suerte, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que al final para coger ese ritmo es lo que hace falta, correr, correr, correr y sobre todo tener suerte, tener apoyos, que a día de hoy es muy difícil conseguirlos y nos hacen falta a los jóvenes sobre todo para poder salir para adelante. Voy a hacer una cosa, te voy a pedir prestado una cámara de esas que nos cedió electrónica online en el Polingo Polinvesa y luego te voy a preguntar por tu coche. Pero antes amigos, vamos a ir a ver cómo rueda Mario Senjo, por ejemplo, en la subida a Ida el pasado fin de semana, vais a ver qué espectacularidad, por cierto, la he visto dos o tres veces porque me ha encantado la velocidad y hay que tener los pelos de punta dentro del casco para ir a esa velocidad. Sí, sí, la verdad es que hay un par de zonas que pasamos o no pasamos. ¿Y ahí no hay copiloto? Ahí no hay copiloto. Pues ya lo habéis oído, en el electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada, la SOMBOARD, Garmin, lo tiene todo, así que nos vamos muy rápidamente a ver esas Garmin de electrónica online. Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada, la SOMBOARD, Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada. Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada. Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada, la SOMBOARD, Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada. Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada. Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada, la SOMBOARD, Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada. Garmin de electrónica online en Requejada, pero para alguno de nosotros, cualquier sitio es malo o complicado, se nos hace el nudo en un volante. Espectaculares, claro que sí, las Garmin de electrónica online en el Polígono Polinvesa en Requejada. Oye, ¿y el coche? Cuéntanos, hemos hablado del equipo y el coche es un poco lo del anterior, pero cuéntanos cómo es ese SL. El coche, pues bueno, seguimos con la misma montura el año pasado, el Vango B49. Hemos tenido cambios, nuevos setups para este año que estamos probando, estamos desarrollando. Le hemos hecho un poco más largo de batalla, hemos cambiado los trapecios y la verdad es que se nota. Estamos poco a poco cogiéndole un poco más de gustillo respecto al año pasado y yo creo que nos va a venir bien en un futuro. El motor, pues lo que ya tenía, el BMW S1000RR de la moto del año 2017, que la verdad es que estoy encantado con él. No me da ni un problema, no sé, la verdad es que no pensé que un motor pudiera llegar a ser tan duro. Tengo uno en el remolque por si algún día se rompe, pero que no llega el momento. Mario, te voy a decir una cosa, también el mundo de la montaña o el CM, igual el desembolso, le hacéis fuerte a la hora de preparar el coche, pero luego las averías y más las de un CM son difíciles de tener, ¿verdad? Son coches que son económicamente baratos de mantener. Sí, y al final, la verdad es que a la hora del mantenimiento, al final son aceites y filtros y en caso de pegar un golpe, una mangueta o un brazo de suspensión, es raro el hecho de que tengas que poner un desembolso fuerte por alguna ruptura. Sí, los mantenimientos desde ese punto de vista son mucho más económicos que en los rallies. Y otra cosa fundamental que habla mucho del piloto de montaña, al ritmo que vais, que es frenético, pocas salidas de carretera, yo creo, porque el ritmo que tenéis es muy, incluso yo creo, es un ritmo mayor que en el mundo de los rallies. Sí, la verdad es que el ritmo es mayor, pero al final nosotros corremos con las cosas muy claras, damos muchas pasadas antes del fin de semana de la carrera. Sí, pero eso también tiene su vertiente, el ir a veces de memoria, ya sabes que un pequeño fallo la preparas, y bien. Sí, pero yo al final lo veo distinto, porque en el rally es mucha improvisación, como que igual el margen de error en los rallies es más grande, pero es más fácil cometerlo. Pero, no sé, es un poco distinto, yo creo. Pues te voy a dedicar un vídeo, ¿qué te parece? BMX10 sin límites, el producto de la limpieza, emulsiona, desengrasa, desigusta, recupera e higieniza, amigos. Lo mejor, darte las gracias con un vídeo tuyo. Alguna mezcla, y voy a acabar con los dos que tengo, de la subida y la tuya, ¿vale? Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias y mucha suerte, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, perfecto.